ahora marcha en 2 chata y 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 Competent Deli, join the chat De au eslanda, neure Neure suzenekuko, bueno, suzeneko originaleko txata da Baya, ahora está carcar, carpenida, baya Full marica estail Full marica estail, dame, nekaitz Kustantzi, sabaitzik, junezaten, ya, bale Lutrisetik erabiltzen ditutu este ameko jokuat Lutrisetik itxot, este migiri Txaskain Lutrisen dakotez Arrobaeka aitezetazeta azerxilei Zaisa, guztazte bilinen, ez dakitxia goinei Nimen bakarriketa eide arroporretan Benetan Bapajote, txot, campaie Campaie diogurre Kustantzi, benetan Czaskain Cebe Gusss Torze redi dungeons Inlagen К Narrator Asol Ady, txot брs ¿Qué es lo que está pasando? espanol de hispana espanol de españa mucho euskaraz bañaguero me cago en dioses ater partida berria vale vale me cago en dioses carla bola es bebé erdra sokin yo soy buena Es que la deuska es cargaduda, ¿sabía? No Ahí en bai Me cago en la puta Me cago en la puta Vale, ahora no invito No se muestran Se me cago en la puta Se me cago en la puta La deuska se muestra Se me cago en la puta Elro deuska Para que no se me cago en la puta Deus ir a la puta ¿Acaso ea radizaje berak durabazio bat hidaltea? Ipuzteko bere ahorita te petizu datan dagoen Durabe agudo nixerbait prestarteko Ni ahorita zarak antarteko Durante principios Vale, grabaseño Botateko dinatxo eta seizu dupek Se kaitxelan zahiz ba? No eserte dago kaitxo hidra poraten ba No eserte dago Ipuzteko hei Ipuzteko hei Ipuzteko hei ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vale! 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 ¡Marcha, marido! ¡Vale! Vale, ahí va Sacad tu E pistola a hacer el chico Y te hago el chico Es que esta E redasta Sacad tu pistola Y te hago el chico Y te hago el chico Sacad tu pistola Chua Y te hago el chico ¡Suscríbete al canal! 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 Moldato. Vale, yo la cosa es. Hago poquito moldato. Vale, yo la pena. ¿Vale? 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 Yo, sí, estoy en la doctora. Ante. matiz moren, larguitasunat de la etapa. Iepa, denue, heu pastaino. Pentsalek aportuñazkulegau, karkarkar. Estakitz. Aupa, estaiu. Eka itxerimingotxaguau. Hori? Aupa, estaiu. Aupa, estaiu. Aupa, estaiu. Aupa, estaiu. Aupa, estaiu. Eka itxerimingotxaguau. Aupa, estaiu. 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 Diario nondagoitzulpeneko buk postantzia. Haman dau. Hemen. Izatxo zakarrontzia erakustetu izatxo. Clementen. Zeran da diario gunerokoa? Zeran da diario. Valle gunerokoa? Vale. Zeran da diario. Baile gunerokoa. ¡Horri que si da zitalko gesta ucala, Egunero Cori! Egun o ane bem, maquiso. ¡Diaizue! 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 ¡Hala! ¡Viste su lema de medic, es esta! Yo pensaba que era el último. Estamos deslizados aquí. Los oficadores rojos salieron y sacaron el camino detrás de ellos. Quieres escapar. Tienes que sacarlo de vuelta. Hay un dinamite en el arsenal. Ah, dinamite en el arsenal. Indus que tal le ocurren batean. Bueno. Lleguen y puedes hacerlo. Cuidado. Oh, shit. That thing, it's coming from me. Here, take this. Just y yo, yo, no! Stop it! Acabatumirekin, español, acaba na sezovetrou. Acabatu nire bizitza Acaba Acaba Da menudo a ti, eh? Hostia puta Me cago en la puta Partela aldatu Viene dan Hai, se te duela José Justoan Clic La que pasa con este es mi ye Batista Batistea Garanti chua Ildako soldatuak porrezeste gorduan Bereskoa da Hain identifikazio plaken atxealdea Gihaztatxe Ildo zain mesu simbolo do lehetelea Kode bihatzeko Plaka kordeta Registratu horretik Plaka karbitu gin behar dira Ku frilouks Idazkei nagozien Vale Ametik penxelik Ezta batistea Izefa Penxao baietxu Beto Ezta Batista Ezta persinkatxe gu Batista Vale Ebrei ikutxa Abaimienta Juchu batel es da Labomba Batista Bale Aratoiak eta erretako gorpuak Medikutai eta galangile guztintzako berrikuntzak Hartoin arazua ez daobetu Gorpu guztinten da biltza Zaudituen bila ere joaten dira Baina bizteki zaia haragia intersetzen errean doren Beraz politika berri bat aplikatu behar dugu Hildako soldaduen gorpu guztiak erre behar dira Raizeko aitarekin hitz egin dut gaiaz Bera arduatuko da hildakoen zagaratxe gokiaz Ondarak familietzako ontsortuko dira Badakit hau ez dela gokina eta minan diamatik Baina hildakoak erretzea Aratoiak ez doltzeko modu bakara dela dira Dioraz holi egin behar dugu Frantxesez Batiste Da akaso aldatu egitu Bai Batiste da originela Ganera pentsa dut frantxesezat Soldadue orduen Zagaratxe egokiaz Gapeniketan Nitzapeniketan Nitzapeniketan Zagaratxe egokiaz Nitzapeniketan Nitzapeniketan También se saldrá, ¿eh? El educador Hilda Cohen es encarada de la consagración adecuada. Bueno, consagración Sagara Chebada va a... Con Chakrasio de Mingot. 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 Vale. Gela arranca tu bada espada. ¡Gracias! De arranca dote gelis, da. Dana atxito dote. Ego es. Se hago alepiz dana bitutela, ez da. Meti. No, 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 no. Vale. Pintxipes amen dauz. Se ha ido a Kisena, hone que... Armaizo txuek. Bale, granada te hartu noot. Bale, pintxalik edalalako... Tazio zu du pebaaltzenekien hau. Arraptatu, handiago ingelesetik. Arranke ordenatu. Bale, orduan mapasos erkarregadaz. Bale. Se, iru reti reti. Erwin etakuste. Boutxer... Hospitale. Boutxer ez tamtenko apesta. Abailu da. Se, iru reti reti. Pizkai opostal deko euskara ketzu defraudatzen. Boutxer. Boutxer. Arranke ordenatu. Luz elektrico palopostietik gorabetik. Jajajajajaj. Undarru, choo. Vale, sekris hartu noot. Este se hartu no teni qui se sal. Eeeh... 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 Pero la noche ha caído y todavía, claro, no hay una palabra. Cuando me pregunté al sargento, él se lloró, como si me preguntaba cuándo se va a la próxima vez. Estos tíos alrededor de mí, rígados, bebiendo, discutiendo. ¿Saben lo que hice? ¿Saben lo que me han hecho? Yo creo que todos deberían ser culpados de algo. Y aún así, son rígados, bebiendo, discutiendo. Dios sabe lo que hice. Me pregunté si su juicio podría ser peor que mi propia. Vale, ya me dic eso, se te va a dar mal. Leen, diario de Clement. Agonia al dato dutú, esta. Agonia cambia de vida. Agonia, ya está el camisa. 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 Ahora no lo hagas, no lo hagas. Pero no lo hagas, no lo hagas. Y ahora, no lo hagas. No lo hagas, no lo hagas. y 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 Item unmotally, no es tan peligroso, no es tan peligroso. Puedo volver a la vida. A la escuela de la pureza, se cerraría muy bien, se cerraría de forma que el médico se rio. Mira, ¿pero que no pasa la brucina? De una región muy bien y no pasa la función. ¿Vale? Vale... Vale. J. Desli, de Lisle. Vale. 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 Gracias. 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 A ver Vamos a ver Se me batía por todo este lado A ver 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 Y ya está listo, y ya está listo, y ya está listo. 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 Parca, tú veo enemigo aquí. Beaches... Uy, aradını evliyedik. ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Bueno, me tengo que ir Que vaya bien el stream Chao Chao, ¿eh? Bueno, me tengo que ir Que vaya bien el stream Vale, muchas gracias por la G-Smith Que te vaya bien en tu juego Venga, BLC, KSM, ITH, Irunos, vemos Bueno, inclusive dos selan Zalankindu horre que Arrato yo cortic Gracias por ver el video A ver, bomba ha batado Vale, una Spiral Knight pasa Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 aupagabon aupaybayos uy car 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 da gota VAI meti xo afreshia au terta berle VAI amnesse de banker amnesse de buncrada ath Britt bat alien isolaison en Roy Ortulle Bale, hartundu. Piste barribet. Se hallo us free join the chat. Hau dena besta chatada da weggir, eh? Lv.zital.eu. Horrui txeko akere ikusten dira. Es. Hama ni ikusten dira. Ginai tealobus pris bella ya. Hase xara. Chat.zital.eu. Horrui kusten dira honek. Bixek aldabatera. De claro. Gausian ditako dela verticalien. Hor duen ondo koharretnastez bixek. Montaje o nada Vaya, me han visto debatado Corri Hostia puta Vale, gausir, apertad na gotela Vaya 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 a favor ¡Suscríbete! 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 Ha men topado un assessments kodex. ¿Honai dana kera virus? ¿Has estado? Itulpe na neuronala. ¿Txupuntago? Bueno, ya, nahi kondo egiz esan, eh. Partida alasai adine hemen. Vale, guarrak, batzuk estuz lehidu. Ni haetz emaseko maetzan emaseial. No jartunletako testu ez hitz egiten eritu zaigu. Zertarako araheltzen ziren azaltzen eritu zaigu. Baina nire zitzaen azaltu behar. Nik ikusi dut, ainitzen naiz, iunpetan. Horrein gaur eukit dut amets horrekin. Amentsak hain dira arrealaks esen, esnatzen esenan egunabaita amets bat iruitzen zairan. Erotel baten nago, azteko likido gozo eta lodi bat edatenda. Flemak bezala, edoaztia. Nazka garria, baina hor di garria. Betzatago, harinakun lehidu zaatela. Eraten gorputza berotzen dit. Eraten gorputza berotzen dit. Aragezko gauza guztin gatik lizunkeria sortzen dit. Sekzuala arabera, odolo gatik, haragira. Liring guran beste batzuk daude. Bere horpek izkutuak bere gorputz zimbri garriak. Badakit denok helburu berekin zerbitzatzen dugula gandre dela. Leko bat bere errazuma infinituen. Iezkortasuna. Ametsa batan egiten dituen gauzat, izugarri keren hurrakan izugarri bat. Izugarri-kerien hurrakan izugarri bat. Odoltzu eta biurria. Gerrar izugarri-keria. Zorri gaiztuguak jolazutza bestelik ez diruditena. Baya, ameneziak izmenetan. Izudutaz natzen ez, baina ametsetan euforikoa sentitzen ez. Okerra da, egun bakoitzaren amaiaran luogin nahi dutela. Leko gorretara hitzut nahi dut. Horla sentitu nahi dut. Biolentzia, estazia eta erabateko, iuntasuna nahi dut. Beldura eta paranoio. Ni hazen mazio ustaien amagozta. Fornirek gutariko batek Reinhard hilzuela dio, baina nik garen horpoa ikusi nuen. Ez nuen begirik. Garezurretik kendu zituzten. Binkaina txikiuta zeukar. Garezurretik kendu zituzten. Hau da, garezura kendu zioten, ez da edo? Garezurra. Baditeke. Gendu zioten? Gare. Garen horra. Garen horra. Denokor ga tezen genuen renden. pero no es algo así. Es un gran pasaje, pero no es un modo. Es un despertionario y un mecanismo. Los soldados tienen un hurro. Los que nos ayudan, los que nos ayudan. Los que nos ayudan a hacer algo. Ya, eso es lo que pasa. El 9 de julio, la noche. Mi consciencia me compela ahora. Como me ha faltado a compelar. Entonces, tengo que hacer algo, incluso si me costa mi propia vida. Tengo que hacer algo, para que nunca me duerme de nuevo. Tengo que hacer algo, o riesgo de acercar a la mierda. Es un descanso. Tengo que hacer algo. Voy. Voy a correr con la noche de aire y dulce a neuronas. Venetan. Vale, principios de nada que le he ido, eh? Ves... Esto te ha hecho un... ... 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 Boucher Hospitalia Boucher Hospitalia Baila bai listo Freelogs Aupa arrobaeka aitez eta zeta Freelogs Res baina afaldu gabe Baila bai listo Freelogs Baila bai listo 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 ¿Qué pasa? 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 Tienes que iría a la serie. Entendiendo la serie de datos, en la serie de datos. Estos son los datos, ¿eh? Pero, pero, no, 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 no... Lo que es el error del mouse, invalided asunto. ¿Altsato de ahora? Bai, tu itxen behemintzot martxan, bertanakot komando bat, itxen dagoena onkasten imini izen burue Eta tu itxera zuzenin hori bota señalia Clement Hirubi Seibederatzi Eta tu itxera 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 Botikine Vale, botikine hartun dut Eta tu itxera 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 out to the communication wires in back good cover easiest petrol possible Sergeant wants me or Afghanistan to go Star suspect one of us might have been with the mutineers but I won't be going How can I be so sure Augustin has agreed to a friendly game of chance to determine which of us it will be and using an old sleight of hand trick No hay que perderse. No, Augustin no tiene la oportunidad, porque aseguro que no. ¿Me? ¿A escondre? Quizás. Pero cuando vuelve y me recuerda de la vez que le pido en mi flasco, o la misteriosa lice que apareció en mi barco, o el incidente con ese barmaid... Bueno, he rígado en esos casos. Y él va en este caso. Sí, él va en este caso. No. ¡Alto! No. Agustin's bunk is empty. I went looking for him. He wasn't in the mess, nor being seen by Dr. Josinski, nor lurking out for a final smoke. Dax was on patrol. I asked him. He said Augustin hasn't returned from the scout. He said the words like he was pronouncing Augustin's death. As if scouts don't come running back at all hours. As if it wasn't just a routine patrol. As if... All hope was lost. Now the shelling is starting again. Now the shelling is starting again. We'll try to sleep. 9th of July, morning. It has been hours now and Augustin has not returned. His luck did not hold. And neither has mine. What could I have been thinking? If he is gone forever. But I do not want to write it. For fear writing it will make it real. I will continue to wait in my bunk until dusk. And if there is no sign of him then... Then... Then I do not know. The priest keeps staring at me. As if he can sense I have some unseen weight on me. I will not give him the satisfaction of a confession. It was nothing. A joke. I thought it was just a joke. I never thought... I never thought... And therein lies my sin. No, no. But I don't know who you are saying, Such a joke. To involve me. But this is I never thought of... ¿Está? Are you talking to me? Henry Clement Buena gasto ¿Hemen chico? ¿Hau partido? ¿Epa, qué pasó? Hustia, es que bai miote sonen, ¿eh? O sea, esten da huburele izoteik izan Car, 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 mesedez Bai, bai Isildur, ka unandereok Bueno, Bauri, hamen gordekot Bai, Ctrl-Z Eta, listo, ala Burlak detectatu eta venga Eta venga Bai, si apatxuntan Nogorrele ilusi badan Edo eki segundu Edo eki segundu mesuro Zeran eki segundu Zeran eki segundu Zeran eki segundu Eta arroba kentxe alortzen badutu ebikain Arroba kentxe alortzen badutu ebikain Zer arroba Zeran arroba Arroba zitalko arroba Arroba zitalko arroba Eka aitez eta zeta au Ah, bueno Ya, pero, estantxin estakizu Nogatxiko zemberetan, esta Arroba eze zatea Ah, ya Ah, vale Ja Arroba guazuz ezan Zitalko bakarrik izena eta listo Zitalko bakarrik esateko Horida Baina, ulertute Bona, gaztiok Ia Raitzu betitxeko gaukeri badagon Bitu pelak esmiz dau Eta raidein gotxagu Da, guazun ekaitz Ekaitz azaldu zeu kebri Txona Arroba eka aitez eta zeta alul Horain ez dut nahi azaltzea Horain ez dut nahi Nuka zalduko txat Horain ez dut nahi Horain ez toni Bais karen kas decreases Horain ez dut Gabón Gabón estábongo ahora, ¿vale? Venga, Kais, dale betí ¡Venga! ¡Venga, Kais, dale betí 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 ¡Venga! ¡Venga, Kais, dale betí 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 ¡Venga, Kais, Kais, dale betí ¡Venga, 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 Kais, dale betí Mira. Vale, ahora acabo pasando un. Vale. Me gusta andar. O París, esta. Es como diseño así. ¡Lambert! De caramen. ¡Henrieta Lambert! Partida lasaía. Bueno, haune kodigo danak indioz. Eta, ¿zer lortu du? Lortu zandun. ¡Hau, heitxe! Baile, suébidu. Suébidu. Suébidu batik bintasen segitu eta aztintu dezake zarrazki jale eta rapari txikiak izutzeko. ¡Hau, patasio, supe! Amén, dator. Oldar aldia. Salditeria. Sitalker. Eskerigasko. Aupadanari, Ilargi, Dulemauler, Ibaios. Banyatasi gustendut. Baina. Comunera Joanda Comunera Joanda no es... Esto no es esto Duzara arroba Sartu ne... arroba 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 barro Twitchetik hubazun De Laiak Y E Eu carbohydrates Bמים Dime Y E Es bueno, bueno, bueno Ese eens eso ya Derecha Y De L same Dime Y Y Bueno, bueno philanthropic Bueno, bueno Soldiers, soldadu... Guainere culpa, du. Guainere culpa, bai. Ametik ibil gara, ametik marqueten duzculakononek txibatuek, amen bidule zeu zer. Zer, ze pasen dameen, bada goela alako arratoi batzuk, gorpu betxaten, eta hor bada goela alako kodigo bat. Zal dago zeina, soldadu baten, hori, txapie do. Bai, ze pasen dame, zue bidule horrek aldeinduteko hortik. Orduento, pagidu, txizkero, rematik doalan. Abatik ibitxe. Lampara nola pizten den mordoa guztatzen zaitu. Bai, lamparina mekanike... mekanike politxera. Ametan zonek, abroilek. Eta akustezu amen badau. Atzeak asendatu. Hau, baibila, atzeak asendatu. Arroba, ibila, atzeak asendatu. Omen, esgaran sartun, hori nioquen. Zio. Hostia putacho. Kondaire, zako arroba, ibila, atzeak asendatu. Zela, bizizaz. Arroba, batzeak asendatu. Zela, otto. Topemazas jat sentimetu. Jode puta. Buruz dakitxe bidie, vale. Bor prindxibes estotiku zialago eser. Inta ez garririk. Ya, 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 laster ruizzen emititu beharko duzu nola egin hariketan. Benetan. Eta zer hauts hartu. Egunen bat entzutzen epo bat egin behar. Zemzmor. Fancak Zahid Gaudet. Babai, arroba, ibila, atzeak asendatu. Vale, penxedle, ki beste. Gune bat egin sartun galala. Oda. Orma, pa bat egin sartun galala. Obe sin jut. Amén bomba bat egin. Me cago en la puta. Oda. Jode. Jode. Joko honetako sustua. ¡Puta madre! ¡Claro! A ti giri dut, eta hori onda, bombaren bat edo lan, eta, claro. A ti gipenzo, terrementa en jauela, eta, hau da, estandagin du, eta, bueno. Me kauen la puta bako itzeko abat. Me kauen la puta bako itzeko, euro bat, buf, nabue, diro barri galatxina he hecho. Ixade, dede, dede, lun, lun, lun. Lum, lun. Ixade, dede, duro barri galatxina, eta, duro barri galatxina. Ixade, duro barri galatxina. Ixade, duro barri galatxina garek. ¡Suscríbete! 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 Vale. Vale. Vale, bien. ¡Amenso es argalto. Bale, la goteca y no hagan nada. Y ahorita de su지etan. Vale. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Hostia! ¡Búbame ahí! ¡Suscríbete! 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 Eh... ¿Qué haces para pasar? ¿Qué? No soy lo que hay que hacer ¿Qué? ¿Qué haces para entrar? ¿Puedes ir a la hija? ¡Venga! Vale, haugana aldala, aldalan tsa, hodikasiniko terabiltzen. Eta zeuser hartundu, hogarra matera hartundu. Hau da hartunduna? Ego, hau. Gone, esanien. Usteak sortzi, aratzalde erdia. Jaubertek esbolatzea jebat behar du gau honetarako. Oiko patruilla. Komunikazio eta itzulera gabletaraino. Laino eta egongo da. Behar zestalki hona dugu. Inozko misiorik errazena. Sargentuak gu Agustin edo honi joatea nahi du. Horrendikera zusmatzen du, bietako batek matxinatu enaldeekin zesakela. Baina ez naiz ni izango joango dena. Nola nahi, nola nahoain zigur? Agustinak onartu du guk erabakitzea bietako zein joango den lagunarteko joko batekin. Eta prestidi jidatziotrimikimaino zahar bat erabiltzen badut ez zienzkoa izango da galtzea. Ez, Agustinak ez du nioelako aukerarik. Nen ziutatuko baitut ez dudala. Bizatxar bat, ni agian. Hau, baiten biot. Baina txultzen, nahi zenan eta goratzen dizudanen. Zeran zitalko. Nire petakan pisaekin zenuenean edo zoreak nire gobatzen agertu zirenean edo zerbitzarekin izaneneko iztilua. Tira, ni barra egingo du nuen orduko hartan. Etaaren goen bereke egingo du barra. Gusta eren sortxian. Ia iguardia. Forendeko punturen batean bombardaketat daude. Berriz ere. Erazoekin digute. Ziburna go, zu emango digutela adazter. A, Diego labarkatu. Bedatzi de Julio ordu ez ezaguna. Egun zentean ergun behar du. Bombardaketak amaitu zenan ez natu nintzen. Betik ertatzen zait batbateko izintasun hori iristen denean. Agustinak oatzea utxik dago. Haren bile atera nintzen. Ez egoen muinean. Zosinski doktoreak dio ez duela ekusi. Eta azken zigarro bat erretzera ere ez duela igez egin. Akize patrullarekin ari zen. Galditu diot. Izan dit Augustin ez zela aitormen misiotek itxuli. Augustinin eriotza hafaitzen aeriko balitz bezala esan dit. Ezbrugatzeiak urdu guztietan korreka itxuliko ez balia bezala. Oiko patrullare ez balitz bezala. Itxaropen guztien galdu balitu bezala. Bombardaketak berriu azten dira. Zer bat eluegiten zaituko naiz. Uste edo behatzia. Bihar. Orduak igor direa eta Augustin ez daitxuli. Ez du sorteak iraun. Ez da niri ere. Zertan petsa den ari nintzen? Bendiko joan da. Baina ez dut idatzen nahi. Beldur behin naiz idatzi zuztean egia bihurtuko oteden. Nire oatzean itxaruten jarri dukot dut ijun duarte. Eta orduan, haren sinelik gabet jarri txen badut. Ez dakit. Apaizak niri begiretzen dit etengabe. Pizu ikus ezin batekin zer kargut duen ikusik balu bezala. Ez dixut, aitortuko. Baina benetan, bai dantzi zuzu. Ez zen ezer izan. Txantxa bat. Txantxa bat besterik ez zela guzten nuen. Ez nuen uste, ez nuen inoiz pentsatu eta hor datzan nire bekatua. Iamen. Gisat jarri bat nik. Gisat jarri bat nik. Aquí se cerda, Tashi. Mirar y peso. ¿Pero? ¿Se la ayuntan en una arroba si tal como? Ustedes. 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 Pero bueno. Pero bueno. Pero bueno. ¿Cuál es elande? Sí, sí. ¿Qué es la bicharra? ¿Qué es la bicharra? Sí, es un poco de tiempo. La bicharra es una tortilla para. Debería alguna espada de la bicharra. Bueno, si se ve bien, se ve bien. ¿Has visto esto? ¿Has visto? ¿Has visto? Debería de haber un momento, si se ve bien. ¿Qué? ¿Réven las espadas? ¿Qué? Generalmente escucha las malas delante? ¿Qué? 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 ¡Eginda coagatik! ¡Horido, que da! Vale... ¡Horido, metxeru, estu topa! Y apeste, pideren batetik lortuten badun. ¡Horido, metxeru! ¡Horido, metxeru! Esta va a estar horrible, esta, viagra, nada se debe ser. Vale, pentele que... O negas va a aldo de arrenda, sal ser. Vale, pentele que... Bueno, me te sigo. Le llame de quien juta. Es que esto te gusta un disparo para que te hagas balbate en el sauzer. Vale. No, 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 no. ¿Qué es aquí? ¿Qué es esto? El margen de la tierra. No, no. Es salvo. Es salvo. ¿De acuerdo? No, no. Vale, vamos a ir a la caja. Vamos a ir a la caja. Vamos a ir a la caja. A lo que podemos flirar alocko a la caja Vamos a ir a la caja. Vamos a ir a la caja где-mira Y yo... Alicetiko bombi... ...hati ni miñic. Alicetiko giratia. Ondo... Divertigarra ya... ...eseran de acuizena... ...mostur eskibak itxi, ya, bai, eh? Lozio dion, en eulatrapa bat emez amen partiden, da... ...pazten da nada... ...artxintzun niko lehengo bidarraia... ...garzasik galtxindau. Haur etxin nientzeko ikarazko joko, keta inbidau hile... ...zuk txartopasateko moduen... ...baie aldiberien... ...esatrapateko. Beti hibiltzeko limitera. Zostantxien... ...ikari galtxin zuhiltziri. Ezo zain tenso. Ia, sal du gino graen. Bale, salietuko gara... ...kitxen. Ia, salietuko galtxin. 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 Bai, bibider pasa nahuen. Ia, salietuko galtxin. Ia, salietuko galtxin. Ia, salietuko galtxin. No, no, no. 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 No, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 They're coming. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Esa es una buena buena, se os serviste a un lado. Es que han visto la tabla que está vigilando. Vete, vete. Marichulo. 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 Espirus era malo, esmerdikoko presuari. Hago hor kitzen duen ari. Foner gure ofisial negocia, kikildo egin zaito orain. Kikilprest. Burua galdu du belduraren ameldegi batean. Bein taberiz dezberdina errepeketzen dabil. Bein taberiz berdina errepeketzen dabil. IES egin, IES. IES egin behar dugu eta pizteagon behar duen lekuan giltzapetuta dutxi. IES egin ahi du. Giltzapetuta dutxi. Deaguru hamen behar giltzapetuta dutxi. Deaguru eta gure gizonak. Bere kantinela tengala errazaten ari zait. Eta beldurasko gutxune hori bera ere. Genditzen ari zait. Haik usten duen nire dozen gizoni. Bein lekuen dutik libaratu ondoren armategian kodea aterako diot. Lortuko dut irratiz transmitituko dizut. Hemen behar piztea horrekin harrabatu da, balditeke armatega izatea zunitxaropeen bakarra. Hori da egin dezakean guztia. Kemena doan guztia ikiteko. Soa soldatu en kuartel edako komunikazio kelara. Eskutase dezen kodea atzakin erazte gartea. Komunikazio kelara. Val. Val. Sanju hamen dao la... Miskolat. Val. Senjera zunitxarope. Eri jodat? Musical Records. Sech. Sech. Este botillo txuguet. Hemen oiena espinatxingar agordero, se hosti. Ihez egin du. Ihez egin du. Liboro batxik aldeis sartun de batzta txuques. Se sentxuntan gora. Granada bat. Vale. Seu ser-errementateko. Balje koscu. caer en la calle eis que se cae sin dañar y que se caer y que se caer ¿es? y que se caer 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 ¡Suscríbete! 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 te va a termenta dado, pero bueno, en principio eso ahora no es alto mirar barrio. Vale, está aquí chodere mateo, alto en bauten. Tsoie. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Vale. Vale, sube topa temado de nero. Vale. 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 Bueno, que os hay que llevaros. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Era herra gordugan. Vale. Hala ya estateskabitan amen. Hala, haunek amenitxikotaz. Eta... Industrial Liskov join in the chat. It's gonna fly hotkin. Please change the name. Por do ben. Bueno, gau se cammini chikotaz. Gau marcate en dos. Gau. Vale. Gau. 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 Oh, veramente ha dado. Vale, estáis no en nada, por chulo caldute no Ah, me atrapanou ¡Ahem! ¡Ah! 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 ¡A ver! ¡Hasta la p***! ¡Hasta la p***! ¡Sos es lo ortudo! Ahora es quince. Vale, ahora hay una detonadora de satiles, es una herramienta que está. Vale. La paten va a tocar con nosotros. Ya, hau, está con le dute. Mirabedatxion damasiko maedatxaren anbia. Joubert sargentu, eh. Zertarako, norentxako gota sanda. Zertarako, jober. Zertarako. Zertarako. No. Moments. No es así, no. Bueno, bueno. ¿Eh? ¿Qué chico hacía? ¿Veis el Hermo y daste? Esto es tu lento de la puta mierda. Gracias por ver el video. ¿No? La Tierra de la Tierra la historia, hemos recibido por algo que tombamos las salas, y siempre estamos aqui con cerca de esta tierra. GanVEZ de la tarea en el centro de извagenos, lo que ellos no me hacen tiene latino en la zona de la tarea. lleva tu equipo, con el tontismo, los latinos, y los gustos aprovechando el trato. Si se ha hablado el inicio de promedio, thought of a la tierra. El baño de la infección. Después de la quinta parte de la franquilla, de la franquilla, de la franquilla... de la franquilla. La franquilla y la franquilla. La franquilla. ¡Claro! La franquilla, que está en la franquilla. ¡Claro! La franquilla. ¡Claro! FCORN BUNCARRA ERAUTZEKO KAUSA MORGILDO DA. CONTROLARRIB HERRIO EL DU DIOTEA MUTILI ESKUADROJAKO SATZUBA DEZO DIOTEA. PISTIA EZATUTA HIL EGIN BEHAR DUTA. EXATEN DIATE ES DELA POSIBLE BALLEK ES DUTELA HILITZEN. DEMORA PISKA BAT IRABAZTZEKO BAINOS DUTELA BALLEK. BANIA PISTIA AMORATUGO EDITUHILTZEN DA. HOLDARRAK. BERRIO BIDALLEIDA DITUT BEREN EGIN BEHARRA BETET DETEZATEN. Exatuta, hile egin behar da, porote egiten badute, Iunpetan zelatan dauden atzapar horiek baino eskos, Okaragoa den batu batik egin behar goi diote aurre. H-Y-G-Y-S-A-R-O-B-E-K-A-I-Z-Z-A Le diudotela, me hatzen, damasiko hekainan, no gota mara, non dik? Non dik? Noork, esta deve ser non dik. Deo noork. Esto, hoi eik sardera. Vai sango da? Da sargento, da soldado, da lagu, das vai aí. Orbe cambios y bebidas. Si llega el carajo de mal. Uff, no es lo que está. Apuntea de ingu. Bárkabuco, Errazoltenon, en un lugar de armaduco, Errazarlaco laugarren Gorpuxteco ogei soldado alemánia artzilotu ditugu. Hora el eta gure gelaskak bere edukiaren mugan daude. Albezain laster ere muetara bidaltseera argumentatzen dut. Salvo zumatekin. Zazpihirua malau zemeko persoarekin gedatu nahiko nuke arrapatu horretik. Beren maia eta entxiginiak kenduzituen uniformetik eta bedaz, Beren maia horrenik ez da ezagutzen. Beren harrapaketatik hitzik bakar bat ere ezateriuko gindio. Zuzmatzen dut ofizial bat edo beste pertsona garritzo bat izan litekela. Aholku eskatzen dizu. Baur, Zazpihiru zera malau. Baina gausia. Reinar de Dohor orek. Baina gausia. Reinar de Dohor orek. Baina galdi. Baina, baina orek. Baina, galdi, galdi. Baina, galdi, galdi. 7 horas, ¿vale? Granada. ¡Granak! ¡Granak! Es que tiro puta, apagarotakot. Toco el tiro malgasta. Se hausti aldot egin, hori erremente ateko. Granada bat bota. No tengo otra nada, que ahora no llevo otra orilla tiquiri. Ahora que se viste con el dao. Ya. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Qué pasa? 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 tía se hazt거든요 de zornillo horas puteo apiado bueno, es su lo de aquí igual Vale, amen es andu bideen, abuela y ametik, y díaz no, mmh Usted mo teno en un momento de COVID-19 eche mo teno en un momento ¿Qué es lo que nos quedan? ¿Vale? Vale, ahora me quedan en un momento Esto va a ser, tríg, y detrás de acá. ¿Has visto el código? Hori igual matbe hartu mikus. Vale. Están dando metik eta escoiré. Segurame. Vale, hori falta dasku. ¿Qué pasa? 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 Sargento, vale. Jota. 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 Sargento. Vale. X , X , X , O, ¿Vamos a ver? El traguero es a PURDOSER. Joder, coño. Bueno, vamos a ver la bola. Chac. ¿Vale? Nio, boien zoratu eta ibilin intzen. Ezel batekin zen eta fitxategia ondatzen nuen konturatu gabe behin eta berriro. Ojo, normal, sepaltzotak hoy putanierra batxugue hosti zenak. Eta gero faltazen komatxoaren bila y bila y beharlul. Ya. Eh, eso, no tengo nada. Ah, bueno, Svadakud está. Eluyar, sargento. Vale. Ojo, inyok, inyok. Vale. Va... Basta, barik. Sargento Gramoz. Sargento... Tarrok. Sargento, que kaitxe tae baios. Ez kereka eskoa pasatira itxik, eta aia... Raiz de mati eitxoko a kilibadakun. Gramoz. Lul. Ahoi, turrek idau, sose nien. Este aquí sekoñau nitxen. Se soko dau? Bueno. Alla eskuridaus. En gaurrere... A berre... Zombiak. En duko diran. Zombiak. Jaun andreor. Seguro. Anka puto. Pero burua. Aztak egu. Igu. Beraz, gaur ere 7 days. Igu. 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 así que bueno guase netan Gabón 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 Gracias. 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 TANET. The stream is starting. Gracias. ¡Alguien! ¡Alguien! ¡Venga! ¡Cuidado! ¡Venga! ¡Ya ha salido! ¡Ya ha salido! ¡Venga! Esta garuna, era villiçura de miñeta garuna, bueno, está mágico. Vale, orduen, amen, sol dir cuartesen, lo ordubido, bueno, que les ha tuitado de pot, vale, vamos a ver, y ahora la soldad de la vida, en el caso de los brazos a grandes, bonitos, no sonidos, se ven a la la costa, un agosto, una tarea y aceitando, pero bueno, y eso matamos, ¿sabes algo le viene en el coche? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Puedo verlo? ¿Puedo verlo? ¿Puedo verlo? ¿Vieron a seguir, deutsos? Mejor de este camino. Desde que no se des Hitler, o en un militar 탄pante era un relevance. Este tiempo está asintimente, pero aquí no tenemos nada�er. ¡Vale! ¡Vale! Bueno, ¿cómo es tu dot? ¡Hau ebay! ¡Hau ebay! ¡Eta amenau! Eta igual, ¡hau falta dazt! ¿Es esto? ¡Hau de las canas! ¡Bat! 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 ¡A ver! ¡Au! 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 ¡Aunos! Es que apasiona y es que no estábamos. ¡Han subido para estábamos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Me cago en la puta esa luz, tiene que ver Txarzoño, Tau Okilie, campu nintxe hoteles, aún es cabroek jaten así, hastes De a ti zarra dudo, que en yo te está No, ni que hijo pute, a cabo, okilies, ya ten así, hastes Ahora, algo sin toquen a ver. Bueno, porque la vista cambia. Así que toquen a ver. Vale, así que eso es la buena. Vale. 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 ¿Qué tal, Coserci? No, para acá, Inche. Ah, tío, reventador. No, para acá, Inche. 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 ¿Vale? No, para acá, Inche. 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 Bate mal de arraste No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! 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 Ya puta Ya puta Ya metí se tapate en un Ya puta 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 Ya ya puta 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 yasections ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, a ser lo hortudo, dinamitista, vale. Eterkataregitin, beharrep duzun. Si urtsat jortzen du behar esko izango dela detoinagai bat behar da. La la venta de tona gallo hebi, eso mira. La venta de tona gallo, besta en horonga, dada en alamen, arsinalan. La venta de tona gallo, besta en horonga, dada en horonga, dada en horonga, dada en horonga. Pues que esto te lo orto un su barri que se se ve. Mira, enterrará la batakot, se txica tot erañigar nadie. Vale, ya vas a probatot. ¡Gracias! 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 No, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Opa, TFE, onda torre Zellan Esto te guste, Nalan. Si te guste, no te guste, no te guste, no te guste. No te guste, no te guste. No te guste, no te guste. No te guste, Nalan. 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 Nalan. No te guste, Nalan. 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 No te guste, 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 Nalan. No te guste. Nalan. No te guste, 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 Nalan. Orkay, ikus, Nalan, Nalan, oga pato dan putean itse, Nalan. No te guste, Nalan. ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa por eso? Eso es el topado de la baile, esto topaten. Era hortigo chitao, pero... No, no, no. ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Vale? ¿Será que también? Botille, pillo, ¿várt? Eta, ¿vale? ¿Gasan más? ¿Karibez takot? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Excelente! Sitacia de búnker. Sitacia de búnker, ahorita. Búnker, rancho. ¡Pegat! ¡Si! ¡Pegat! ¡Pegat! ¡Amen! Búnker, así me pasa... ¡Ahora me está dando a batir! ¡Pegat! 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 ¡Qué tardura, Chua! Jajajaja Eh... Vale... ¿Va a ser? Save Merecía ¡Estoy cansada! Apacita el co... Gabor ... 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es que está con gasa más cariño Es que está con gasa más cariño No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 noいい No, 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 no No, 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 no ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?